Yepayup Fruplup Señores Somos en un nuevo video Que pasa Ay ya me lié en la intro Me cago en todo Bueno pues salto explosivo aquí tengo afuera uno No se ve muy bueno No traigo arma Ok ya lo matamos Vamos a ver si por aqui Encuentro balas o zapatos para saltar Porque no lo traigo, no traigo nada Cae en esa mendiga casa y cayo uno Pero lo maté No encontré nada Como en este modo Solo hay mochila, chaleco, balas Arma y zapatos Para saltar Osea si lo vi Pero me fui a hacer el loco Ya lo había visto, no se donde esta Esta atrás de la escalera, se quiso hacer el loco El camperito, ya le dimos Ahora se tiene que aguantar Se quiso buscar su muerte, ir a medirpar Y no me da, es bien mala O malo, quien sabe Malo o mala, algo asi Lo matamos con puño Y señores, este fue el clip del dia de hoy Chau Au Au No 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 No